Dene, 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 dene ¿No se acuerda? Dene, 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 dene ¿Usted vino a verme a mí o a la Kaylee? Porque yo soy más importante No, yo vine a ver a la Kaylee solo ¿O sea que yo no? No, 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 a todos los vine a ver Porque yo no sabía que yo iba a ser A la Kaylee, tiene mucho cariño a la Kaylee Demasiado Ah, está bueno ¿O sea que nosotros no? Nosotros poquitos No, a todos les tengo cariño Ah, pero más a la Kaylee Pero es que ¿Usted la quiere a ella? Ha pasado ¿Peno? Y Quiere que yo pudiera Darle todo ¿Usted está dispuesta a darle todo a ella? Si pudiera, se lo doy todo Ah, ¿y qué? Usted tiene cariño, ¿verdad? Y nosotros no vamos a dar nada más No, estoy tranquilo Nosotros no vamos a dar nada Abrele, en inglés Hasta aquí con el inglés, ¿verdad? Ay, no, si lo único que quería era español Español, por favor No, yo solo nomás para ver qué se siente No, si de repente me sale a sol, así No, digo yo porque como Para que uno más o menos ¿Qué se siente? ¿Usted es primera hora de América, Guatemala? Primera ¿Cuál es su nombre usted? Ita Ita Para la cámara, Ita Ita Bien Bien ¿Qué tal aquí nomás Llegando a Guatemala? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Jamás me esperé que Inhera, no Ella quiere más a la Kaylee Quiere mucho a la Kaylee ¿Para que sí? ¿Para que sí lo quiere mucho? Ya ves Dice que ella si puede Le da toda la Kaylee Quieres en Australia Y así no la molesta a Marvin La Kaylee Ella es en Australia Dios feliz ¿A ver si le sale viso a Kaylee? Nadie sabe Va, uno nunca sabe De repente A lo mejor Chilipasa por la suerte Se va a caer Pero va a la Kaylee A Australia ¡Suscríbete! ¡Betis! ¡No va a llamar a mí! ¡Sí! 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 Ahí fue bebé ya... ¡Qué reclada! A Marco también... Hemos tenido poquita comunicación... Cuando Kaylee te acuerdas... Estaba teniendo al bebé... Y te envía un mensaje... Y te envía Nora también... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y a Morenguez también la ubicó... ¡Sí! Ya perdí la conversación... Esa mujer de teléfono... Ella se madrugó... No me dilatan a mí... Ya, el rato cambia... No me dilatan a mí... Ahí, pues... Ya alguien ayuda a la Kaylee... No sé... No sé... No sé... No, ese tío venía peleando... Sí, venía... ¿Cuáles problemas se hacen? Pero el bebé... Otras las dos se van a ir a jugar... No sé... Yo no pegueo... 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 Oye... ¿Para que lo cargue un poco? Sí... Usted pasa a citar... Ah... Sí... No... Cuando ella me lave los dientes... Ahí lo vea... ¿Qué van a hacer? ¿Se van ahí? ¿Se van a subir? Sí... Así nos dio la verdad... ¿Se van a subir? ¿Se van a subir? Sí... En el nombre de Dios... Llegamos... Está bueno... Tiene espacio... Está vale... Lo más importante es que lleguemos... Sí... Nos va a zampar una de Tramador... Va... Deja a zampar una de Tramador... Para que no le haga el sueño... Todavía es temprano... Sí... Todavía es temprano... Todavía es temprano... Allá no venden Tramador... No... No... Es del pisante... Ese es ilegal... Es muy fuerte... Estaba muriendo Sara... Sí... Cuento que cuesta mucho que lo venda... Allá es ilegal... Va... No... Es legal... Pero hay... Que suplicarle al doctor... Que te lo dé... Ah... Especialmente para que se lo recete... Es igual que el antibiótico... Te lo dan a última hora... Porque es muy dañino... Mmm... Bien... Aquí no estamos a dos... Para que ande bien... Jajaja... Bien avispado... Bueno... Entonces yo creo que si nos vamos a ir antes... Que se nos va a dar más tarde... Ajá... Entonces ahí... Vamos a ir... 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 No... 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 Entonces Roma... Nos ayudaste a salir de acá... Y de ahí... Pablo... ¿Para dónde? Saliste todo esto acá... De aquí... Del aeropuerto... Ah... Ahí... 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 Ahí por... Que está cerca de acá... El... Atanasio... Vamos a ir... Vamos a ir... Pues terminar tu video... Terminaste ya... Vamos... 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 Ah... Roma... Ahí... Vamos a invitar... A Roma... No... No... Ustedes... Tienen que pasar... Mira pues... Ajá... Ustedes van a pasar... Ah... Ustedes van a pasar... Sí... Como él... Por aquí... Ah... Ok... Entonces... Ahí nos estamos viendo... Va pues... Tú te vas... Él se va ahí... Nosotros... Nos vamos para la aldea... Ah... Ok... Sí... He... 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 Miren pues... Ponen las maletas... Allá... Pegaditas... Por el medio... Y se van agarrando de ellas... Miren pues... De recomendación... Todos se van sentados... Están dentro de las palanganas... Porque... Ustedes van aquí... No... Es cierto... Centavos... Ahí... Sí... Porque hay pulpos ahí... No... Yo les digo... Mirad... Mirad... Ustedes... Se habían tirado uno... Dos... No... No... No dicen... Paga el ticket... Ah... Vamos a ir... Voy a pagar... Vamos... Ah... Terminalo... ¿Ves? ¿Vas a pagar los votos? ¿Vas a pagar los votos? No... No cuesta pagar... ¿Vas a pagar de 8 minutos? Dice... ¿Cuánto Uh... Ahí se van abajo... por el calor en el carro, no hay que se vayan aca aquí no van a hacer calor las maletas aquí no van a hacer calor las maletas afuera cabe otro que lo oyó? si adentro cabe otro que lo oyó? no ya le quitan la licencia va Erika vienes para luego multa y... multa va sin licencia hasta aquí un robillo es decir que los multan a llevar gente a cinturón ah si igual que en Estados Unidos en Estados Unidos solo hay tres pequeños hay cinturón? si y los bebés tienen que ir en una silla especial yo tengo silla ahí en carro no pueden ir en brazos porque te para la policía pero aquí no pasa nada aquí solo quitan el bebé y se lo llevó esta bueno o no? ay Abeliano bueno chicos que les vaya bien y todos querían venir todos el patrón dijo si no 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 era obligado porque si no lo pueden abrir ahí está pirucho vamos a tomar la bota